El Chirino viene del centro, buscando el centro del equipo de San Juan Mira donde está Soto, viene Soto, después pegarle de acá, que distancia Soto Da en el Soto, el centro para quien sale cortando, muy corto Muy bien el chileno, la calce ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Viene el equipo San Juan! ¡Es una chilena! ¡El T-4 número 19! ¡José Padilla la manda al fondo! ¡Amos a ver quién es el jugador que anotó el gol del equipo! ¡José Chirino la manda al fondo de la red! ¡Ora buscaba el gol! ¡Y está listo! ¡Gol! 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 ¡Gol!